Navegando por la web para encontrar temas interesantes para compartir con vosotros, me he topado tras navegar y navegar durante varias horas con una inusual página web llamada jody.org, aunque realmente su dirección es www.3w más 3w más jody.org. No entraremos por qué lleva semejante nombre. Lo cierto es que de buenas a primeras, cuando accedemos a la página, resulta chocante. No es una web al uso y eso queda claro desde el minuto cero. Su contenido está lleno de símbolos, letras, números, algunas fotos, kips y animaciones en 8 bits al más puro estilo retro ochentero. Su diseño, a simple vista sencillo y básico, aunque en realidad no lo sea en absoluto, nos transporta en un carrusel de sensaciones a vete tú a saber qué, porque no se vislumbra por ningún sitio el objetivo de la página. Entre enlaces y menús, nos introducimos en un sitio extraño, inabarcable y lleno de opciones ocultas y enlaces que deberemos encontrar. Además, las distintas páginas que conforman la web no se encuentran siempre en el mismo sitio. Van cambiando e incluso apareciendo otras cosas que antes no habías visto. Todo esto gracias a la confusión visual que pretende la página. Varios blogs y foros ya han hablado sobre esto y han lanzado especulaciones, ya que el sitio propicia toda clase de imaginería. Muchos dicen que podría ser algún sitio secreto o gubernamental, algún experimento, algún campo de pruebas de hackers, hasta otros que dicen que es un sitio illuminati, que podría ser de la CIA e incluso una web peligrosa con el que poder infectarte de vete tú a saber qué troyano maléfico. Durante la navegación se hacen patentes la inquietud por no saber hacia dónde te diriges y a la vez tampoco puedes parar de navegar, por lo que el sitio hace uso de la curiosidad e imaginación del usuario. Entre toda esta web donde aparentemente se camufla algún secreto con sus códigos alfanuméricos y toda esta batería apabullante de letras, números, símbolos y demás, no se esconde ningún secreto extraño, ni oculto, ni conspiranoico, ni tampoco dañino para vosotros o vuestros equipos. Lo que se esconde detrás de Jody.org son dos artistas del movimiento NetArt, nacido sobre los años 90. Jody es la unión entre las dos primeras letras de los nombres de los creadores, Joan Emskerk y Dirk Paesmas, que se unieron para crear esta extraña web. El objetivo era conseguir que el navegante hiciera trabajar su mente y su curiosidad, y lo consiguieron con creces, porque desde que entras en ella puedes sentir cierto temor por no saber a dónde estás accediendo, si estás entrando donde no debes, o si podrías pillar alguna clase de virus por estar ahí. También es la curiosidad la que te hace seguir adelante entre todos los menús que aparentan no llevar a ningún sitio. Mientras navegas acabas dándote cuenta de que debes descifrar dónde estará el próximo enlace y así seguir adelante. En otras palabras, la página web es un laberinto, un juego mental algo retro que tras finalizar su navegación te deja con cierta incertidumbre, plantando la semilla de la incógnita en tu subconsciente. Y eso no lo logra cualquier página web por muy bien diseñada que esté. Esta lo consigues sobradamente de la forma más sencilla posible. Si el vídeo te ha gustado, me ayudarías mucho si le dieras pulgar arriba para apoyar a este canal. Si no es mucho pedir, podrías seguirme en Facebook, así como en Twitter para estar más conectados. Y sobre todo, no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. De esta forma, me ayudarías muchísimo a seguir con esta guerra mediática llamada YouTube. Muchas gracias, chicas y chicos.